... Funcionará este circuito en el espacio. Bajo este título, la Semana de la Ciencia nos presenta las actividades... ...del Consorcio Espacial Valenciano y su colaboración con la Agencia Espacial Europea. En concreto, podemos descubrir las investigaciones que se realizan aquí mismo... ...en la Universidad Politécnica de Valencia. Hoy en este turno nos presenta esta actividad el gerente del VSC, David Argiles. David, bienvenido a UPV Televisión. Gracias, buenos días. Explícanos, la actividad que está enmarcada dentro de esta Semana de la Ciencia... ...que organizáis desde el Consorcio Espacial Valenciano, ¿en qué consiste? Bien, pues consiste en acercar a la sociedad, al público general... ...la actividad que desarrollamos en el Laboratorio Europeo de Alta Potencia en Radiofrecuencia. Es un laboratorio que tenemos conjunto, el Consorcio Espacial Valenciano... ...y la Agencia Espacial Europea desde junio de 2010. Es un laboratorio que está ubicado en la Ciudad Politécnica de la Innovación... ...que es el campus, el parque científico de la Universidad Politécnica de Valencia. En el realizamos comprobaciones, testeos e investigaciones para comprobar que los circuitos y los componentes... ...de microondas que están instalados dentro de los satélites que después se ponen en órbita... ...van a funcionar correctamente cuando estén en el espacio. Nosotros analizamos una serie de efectos físicos, una serie de fenómenos... ...que si se dan, una vez el satélite esté en órbita, puede perjudicar gravemente las comunicaciones... ...entre el satélite y la Tierra o entre otros satélites. Claro, una vez el satélite ya está en órbita, no se puede subir a repararlo. Entonces hay que asegurarse muy bien que una vez está todo instalado y listo para lanzamiento... ...no va a haber error posible. Las inversiones en los satélites son de muchos millones de euros y de varios años de trabajo... ...porque no nos podemos permitir que haya ningún error una vez el satélite ya está puesto en órbita. Este trabajo se hace en colaboración muy estrecha con la Agencia Espacial Europea... ...y los ingenieros del Consorcio Espacial Valenciano. Para que se hagan una idea los espectadores quienes estén empezando a interesarse por esta actividad... ...la actividad se realiza en un salón de actos porque las características de este laboratorio son muy especiales. ¿No sería posible que todos nos fuésemos allí a verlo en un día? Efectivamente, ojalá si pudiéramos tener unos laboratorios muy muy grandes para que pudiera entrar la gente. Lo que ocurre es que la investigación que se lleva a cabo en el laboratorio y las pruebas... ...se hacen en un entorno de sala limpia, que se conocen, son unos entornos... ...en los cuales la cantidad de partículas, llamémoslas sucias, está muy controlada. De hecho, para que os hagáis una idea, nosotros no podemos tocar los componentes de comunicaciones... ...unas guías de onda, unos cables, unos circuladores, unos aisladores... ...estos componentes nosotros no podemos manipularlos con las manos sin ponernos unos guantes... ...porque la propia grasita que podríamos dejar que está en la piel... ...luego, cuando está en el espacio, se convertiría en gas, gasearía, que se llama... ...y eso podría terminar en alguna parte del satélite que causara un daño. Asimismo, cada vez que entramos al laboratorio, pues tenemos que vestirnos con unos gorros... ...unos peucos, unas batas especiales, para no contaminar el ambiente de trabajo en el que se realizan este tipo de pruebas. Las salas limpias, en las que tenemos tres salas limpias en la actualidad, de clase 10.000, de ISO 7 que se llama... ...es un nivel de limpieza más grande, un orden de magnitud superior al que se utilizan los quirófanos... ...para que os hagáis una idea, aunque no tenemos el nivel de limpieza sanitaria, digamos, biológica... ...que hay en un quirófano, no lo necesitamos, pero sí a nivel de partículas sucias que hay en el ambiente. Entonces, ¿la actividad en qué va a consistir? ¿Qué es lo que se va a encontrar el que se inscriba a la actividad de la Semana de la Ciencia? Muy bien, pues haremos una presentación de cuáles son nuestras instalaciones, las salas limpias que disponemos... ...los sistemas de vacío en los que hacemos todos nuestros trabajos, contaremos un poquito en qué consiste ese trabajo... ...a grandes rasgos, no vamos a dar indicaciones técnicas ni muy complejas, evidentemente... ...y luego, pues presentaremos además las misiones en las que damos soporte para la Agencia Espacial Europea. En la actualidad hay una gran cantidad de satélites para diversos fines que están en desarrollo en este momento... ...y están en fase de pruebas en los que desde aquí se colabora para validar que esos componentes van a funcionar correctamente en el espacio. Después continuaremos con una introducción a la audiencia para que sean conscientes de la cantidad de innovaciones... ...que surgen desde el sector espacio y que luego se trasladarán a la sociedad. Por ejemplo, por poner algún ejemplo sencillo, las lentes de contacto, que hoy en día son algo frecuente... ...pues surgen de tecnología espacial, de una necesidad que hubo un día a bordo. El velcro, el velcro que utilizamos para multitud de aplicaciones... ...pues bueno, tener pegamento en el espacio y en vacío supone un problema. A los ingenieros de NASA se les ocurrió desarrollar el velcro, el teflón, por ejemplo. También es otra invención que surge de la tecnología espacial. Haremos una revisión de curiosidades, de invenciones que hoy en día están en la vida cotidiana... ...para que la audiencia sea consciente de que la investigación y la inversión en el sector espacio... ...tiene luego unos retornos directos en la vida cotidiana de todos. Y como decías, David, en este laboratorio simuláis las condiciones que se darán en el espacio... ...para ver si luego los componentes van a funcionar. ¿Cuáles serían estas condiciones, estas características? Efectivamente. Que un componente de los que manejamos en el laboratorio funcione correctamente en tierra... ...no significa que vaya después a funcionar correctamente en el espacio... ...donde las condiciones son mucho más extremas. Por lo pronto disponemos de unos equipos, algunos de la Agencia Espacial Europea... ...otros que ya teníamos aquí en Valencia, que los juntamos todos... ...para simular esas condiciones del espacio. Por lo pronto hacemos un alto vacío para verificar que el componente... ...funciona correctamente cuando está en condiciones de vacío. Adicionalmente, también simulamos condiciones de temperatura extrema... ...tanto por arriba como por abajo. Simulando situaciones en las cuales el satélite está entre la Tierra y el Sol... ...con lo cual, en una cara del satélite, la exposición que tiene al Sol es máxima... ...y en el lado que apunta hacia la Tierra es menor. Y también la situación inversa, en la cual la Tierra oculta al satélite... ...con lo cual, la cara del satélite que apunta hacia el espacio profundo está a temperaturas... ...realmente bajas y la parte que apunta a la Tierra, un poquito menos bajas... ...aunque siguen siendo muy bajas. Nosotros validamos que, estando en vacío el componente y en este rango, en este gradiente... ...todo sigue funcionando correctamente y no se dan, además, unos efectos físicos... ...que se conoce como multipactor, que pueden perjudicar gravemente las comunicaciones... ...entre el satélite y la Tierra o entre otros satélites. Además, también evaluamos un efecto que causó muchos estragos en el pasado... ...hoy en día está mucho más controlado, que se llama el efecto corona... ...que es un efecto que se produce en la fase de puesta en órbita del satélite... ...por la despresurización. Si no se diseñan correctamente los componentes de microondas y de comunicaciones... ...se puede ionizar el gas que está dentro de estos equipos, produciendo una descarga... ...sería algo similar a la ionización que se produce en los tubos de la luz... ...que todos conocemos. El efecto que puede tener esto realmente es desastroso y que cuando el satélite... ...ya esté puesto en órbita, no arranque el sistema porque se ha podido estropear algún circuito. Esto también lo analizamos con distintos perfiles de despegue... ...del Arial, de la Soyuz, etcétera, para comprobar y para evaluar que esto no va a suceder... ...porque después de todo lo que cuesta poner en marcha y en órbita un satélite... ...tanto a nivel de recursos económicos como humanos... ...como os comentaba antes, no es posible que se cometa ningún fallo. El Consorcio Espacial Valenciano está formado por la Universitat Politécnica de València... ...también la Universitat de València, la Generalitat y el Ayuntamiento de València. Efectivamente. Y no solo contamos con el laboratorio que tenemos aquí, la Universitat Politécnica... ...sino que desde hace unos meses también se cuenta con otro en la Universitat de València. Son laboratorios únicos en Europa. Lo que se hace aquí no se encuentra en ningún otro laboratorio... ...y como me comentabas tú antes, son un eslabón más de la cadena de todo lo que realiza la Agencia Espacial Europea. Y allí se dirigen a vosotros las empresas que quieren testear lo que ellos fabrican también para la Agencia Espacial, para los satélites. Explícanos quiénes son vuestros clientes en este caso. Efectivamente. Bueno, nuestro trabajo está centralizado con la Agencia Espacial Europea principalmente... ...aunque damos servicios puntuales a otras empresas que puedan requerirse alguna evaluación no enfocada a espacio... ...pero nuestra actividad principal está con la Agencia Espacial Europea. La Agencia Espacial Europea no fabrica como tal los componentes de los satélites. Ellos lo que hacen es sacan concursos públicos a los cuales compiten empresas de toda Europa... ...también de Valencia, también de la Comunidad Valenciana. Y estos concursos, una vez se ganan, pues implican el desarrollo y la fabricación de componentes... ...que luego van embarcados en misiones concretas de satélites. La Agencia Espacial Europea se encarga de controlar que ese desarrollo y el testeo posterior, la validación... ...se realice adecuadamente. Entre ellos, en su laboratorio, que está aquí en Valencia. Realmente, la colaboración con la Agencia Espacial Europea es muy estrecha. Hay una persona de la Agencia Espacial Europea que está continuamente con nosotros aquí en Valencia... ...con nuestro equipo de ingeniería. Y continuamente van viniendo empresas de toda Europa a comprobar que una vez han pasado ya la fase de diseño... ...aprobación de diseño y fabricación, llega el momento de la verdad y hay que comprobar realmente... ...que su componente funciona adecuadamente y no se producen unos efectos de alta potencia... ...que se conoce en Multipactor o Corona también, y no se producen y funcionan correctamente tal y como fueron diseñados. Principalmente, el 85% aproximadamente de las empresas que vienen son de fuera de España. Son empresas de Alemania, de Francia, de Italia, del Reino Unido, algunas de Estados Unidos también... ...que hay colaboraciones con Estados Unidos. Un 15% de España, bastantes empresas de Madrid y Barcelona, pero también tenemos en Valencia... ...un par de empresas en concreto con las que tenemos actividad, dos son spin-off además de esta universidad... ...de la Universidad Politécnica de Valencia, una es Aurora, Software and Testing y otra es Das Photonics. Se ha que destacar que las únicas dos empresas valencianas son surgidas precisamente de la casa... ...de esta universidad. Efectivamente, empresas punteras que tienen una muy buena relación, una estrecha relación con la Agencia Espacial Europea. ¿Y en qué misiones de la Agencia Espacial Europea estáis trabajando ahora mismo? Pues bueno, desde laboratorios se presta soporte a una gran cantidad de misiones. Quizá la más destacable sea Galileo, es la red de posicionamiento global que la Unión Europea... ...está impulsando en los últimos años, de los cuales ya se han puesto en órbita cuatro satélites hasta la fecha. En estos momentos estamos colaborando con la Agencia Espacial Europea para validar la siguiente remesa de satélites. No todos los satélites de la constelación Galileo son iguales. Ahora estamos probando los más críticos, los que manejan más potencia. Los que van a ser capaces de proporcionar una gran precisión, una mayor precisión que el sistema actual americano GPS. Adicionalmente colaboramos en bastantes misiones de transmisión de datos, Alphasat por ejemplo, y otros satélites de comunicaciones propiamente. Y luego hay una colaboración muy relevante con todo el Departamento de Observación de la Tierra. Misiones como Sentinel, como Biomás, esas misiones que intentan dar más información acerca del estado de salud del planeta. Se analiza la salinidad de los mares, el deshielo, la situación de los bosques... Son satélites que están enfocados a observar la Tierra y sus cambios, para alertarnos de posibles problemas que puedan detectarse. Pues bueno David, me imagino que en la actividad que tenéis organizada, que será el próximo martes, día 13 de noviembre, todo esto lo van a conocer y de una forma muy didáctica es una actividad abierta a todos los públicos. Animamos aquí que cualquiera de la universidad de fuera que se acerque a conocer lo que se hace en el laboratorio. Efectivamente, la charla del próximo martes tendrá una vocación totalmente didáctica. No vamos a entrar en aspectos técnicos ni complicados. Intentaremos que sea muy amena, muy divertida. Aunque no podamos ir al laboratorio, podrán ver perfectamente el tipo de equipos que utilizamos. Yo creo que por la experiencia de ediciones pasadas, el público ha salido satisfecho y contento. Desde aquí animar a todo el que todavía no se haya decidido a que se inscriba en esta actividad de la Semana de la Ciencia de la Universidad Politécnica de Valencia, en la página web www.upv.es pueden encontrar toda la información, el teléfono donde se pueden inscribir y recordar que será el próximo martes, día 13 de noviembre, en el Salón de Actos del Cubo Amarillo de la Ciudad Politécnica de la Innovación. Pues bueno, David, muchas gracias por habernos acompañado y que vaya muy bien. Muchas gracias a vosotros y a la Universidad Politécnica de Valencia por organizar este tipo de sesiones y de jornadas abiertas al gran público, que al final es necesario y creemos que desde el Consorcio Espacial Valenciano creemos que es muy positivo que se hagan este tipo de actividades e iniciativas. Bueno, esperemos que tenga mucho éxito y a todos vosotros, muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos en el próximo programa de Es Tu Turno. ¡Gracias!